Buenos días a todos, digo buenos días porque como todavía no hemos almorzado, no serían buenas tardes. Vamos a continuar con la novena sesión del seminario de defensa, la vuelta americana a la OTAN, estímulo o anestésico, y vamos a tratar algo fundamental, que hay veces que en la ciudadanía no se es muy consciente, pero que sin embargo los expertos que están cada día sobre el tema sí son conscientes de las amenazas invisibles y lo que puede ser un poco más preocupante, inminentes, porque hay quien piensa que, bueno, la amenaza convencional es la que a todos nos preocupa cuando además si vemos algunos documentales de historia o si vemos alguna de las películas donde, como debe ser, siempre ganan los buenos y entonces pensamos en carros de combate, pensamos en F-18 o Eurofighter, ahora estamos con el F-35, pero las amenazas modernas, las amenazas de hoy en día, bueno, pues las tenemos en aparatitos como este, todo lo que es el tema de internet, de las conexiones, las redes sociales, lo que se llaman los ataques cibernéticos, los ciberataques, el ciberterrorismo, pero no ya solo porque los grupos terroristas puedan tener acceso o puedan tener opciones de realizar algún ataque ciberterrorista, sino porque también hay algunas organizaciones criminales y lo estamos viendo en Estados Unidos donde te hackean a la empresa que distribuye la gasolina en varios estados de los Estados Unidos y se produce un problema de abastecimiento bastante importante o llegan aquí al SEPE y nos dejan sin ERTE, sin ERES, sin cobrar, encima que estamos en demasiada gente en el paro, etcétera, etcétera, o las organizaciones criminales te hackean los datos de una empresa, el funcionamiento de una empresa y hasta que tú no les pagas el chantaje que te piden, pues no te liberan todos los datos. Podemos irnos a otro tipo de amenazas, quizá más preocupantes, que tienen origen. Yo no digo quién pueden ser o quién no, a lo mejor luego durante el debate le ponemos nombre y apellidos a esos ciberataques de mayor dimensión y que pueden tener alguna sede en algún país de Asia o en algún país de Europa Oriental, en alguna capital como Moscú o como Pekín o que... O también desde Occidente, pues Washington tampoco se queda con las manos cruzadas, lógicamente, pero lo que hay es una escena bastante agitada, por no decir convulsa, en lo que son las relaciones internacionales entre las grandes superpotencias, pequeñas potencias y podemos estar pensando en amenazas de tipo convencional, que quizá eso esté más focalizado a situaciones de conflictos medios en algunos países de África, de Asia, pero ahora mismo lo que nos preocupa en Occidente y mucho y mucho son las amenazas del ciberterrorismo, de la cibercriminalidad y todo lo que pueda hacernos daño, incluso colapsar estructuras estratégicas y empresas, compañías y datos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un plantel espectacular a la hora de poder abordar estos asuntos. Luego tendremos la sesión de clausura con la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, que está en el Congreso, con lo cual vamos a ver si la sesión termina a su hora o no. Nosotros haremos un poco de colchón, pero vamos, espero que el programa no se altere demasiado y si hay que hablar un poquito más, estoy seguro que los expertos que me acompañan tienen muchísimas cosas que contar. Tenemos con nosotros al contraalmirante Francisco Javier Roca Rivero, segundo comandante del mando conjunto del ciberespacio. Está el coronel Félix Blanco de la Torre, jefe de la unidad de gestión de crisis y responsable de la amenaza híbrida en el Departamento de Seguridad Nacional. Y está con nosotros Sandra Bardón, experta en ciberseguridad, ex miembro del Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de la OTAN. Tienen ustedes en el programa su amplio currículum, les invito a que lo lean. Y nosotros ya pasamos directamente a las intervenciones. Vamos 10-15 minutos cada uno y luego el coloquio siempre será interesante y vivo y entiendo que nos va a ayudar también a despejar algunas dudas. Contraalmirante, tiene usted la palabra. Gracias Javier. Lo primero, pues quería agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación que nuevamente han hecho al mando conjunto del ciberespacio para estar en este prestigioso encuentro. Y agradecer también a las personas que nos acompañan tanto presencialmente como vía internet. Bueno, para empezar, yo recuerdo que en la década de los 90 casi todos los artículos y conferencias sobre seguridad y defensa comenzaban citando la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra del Fría, era un nuevo inicio, era el año 1989. Pues bien, para la OTAN, para el ciberespacio, la caída de nuestro muro ocurrió hace 5 años. En el año 2016, la Alianza de la Cumbre de Varsovia declaró solemnemente al ciberespacio un nuevo dominio de las operaciones, algo que ocurre pocas veces en la historia. Un dominio de las operaciones que, aunque creado artificialmente por el hombre, habría que defender con la misma determinación con la que se defiende la libertad, la seguridad y la soberanía en el resto de ámbitos físicos, son la tierra, el mar, el aire y el espacio. Bien, ¿y qué significó este reconocimiento del ciberespacio? Significó que a partir de ese momento se inicia un proceso que cada año se antoja más urgente e importante de creación de política, de creación de conceptos, doctrina, de generación de nuevas capacidades, de generación de estructuras de mando y control, de reglas de enfrentamiento y un largo etcétera del que España no es ajena. Porque a nadie se le escapa que la fortaleza de una alianza depende, la fortaleza de una cadena, depende del eslabón más débil. En este caso, si queremos proteger la integridad de los servicios, de las redes de la alianza, la integridad de los datos, de la información, si queremos defender que la alianza siga siendo relevante en esta nueva era digital, depende de las capacidades de ciberdefensa de cada uno de sus 30 estados miembros. Y esto es así porque, al igual que ocurre en todos los ámbitos, las capacidades de ciberdefensa son principalmente una responsabilidad nacional. Una responsabilidad nacional que ya quedó clara en el famoso año 2016. Y por ello, los jefes de Estado, allí en Varsovia, firmaron el Compromiso de Ciberdefensa, el Cyber Defense Pledge, por el que todas las naciones se comprometen a reforzar lo máximo posible las capacidades de ciberdefensa y con carácter prioritario. Todos los años, nosotros, en el mando conjunto de ciberdefensa, previo a cada cumbre de la alianza, tenemos que rellenar un formulario, una ficha, donde con una serie de métricas se mide el compromiso de cada nación en ciberdefensa. Porque está claro también que todas las capacidades de todos los estados no son las mismas. Y especialmente las capacidades ofensivas y las capacidades de ciberinteligencia para algunas naciones son un recurso estratégico que salvaguarda por interés nacional casi al mismo nivel que salvaguardan las capacidades nucleares. Entonces, la alianza que ha inventado y que está depurando año tras año es un mecanismo que se llama SKETVA, por lo que las naciones voluntariamente ofrecen esas capacidades ofensivas en forma de efectos en apoyo de las tres tareas fundamentales de la alianza, que es la defensa colectiva, seguridad cooperativa y la gestión de crisis. Porque el ciberespacio no es una moda y es mucho más que una revolución de asuntos militares, es mucho más que una transformación digital, un 4.0. El ciberespacio representa el inicio de una nueva era. Una nueva era, la era digital, que ha cambiado y cambiará cada vez más la manera de vivir de nuestra sociedad. La manera de resolver los conflictos entre países, la manera de hacer la guerra. Y la OTAN no es ajena a ello y es plenamente consciente. De hecho, en la cumbre de Bruselas de este mismo mes se hizo hincapié en ello a raíz incluso de los últimos ataques del suelo norteamericano, ciberataques, que pueden ser considerados los ataques más graves después de la Segunda Guerra Mundial, el suelo americano. Entonces, repasando la declaración final de la cumbre de Bruselas, hay tres cosas que yo creo que merecen destacarse. La primera, la alianza, reafirmando su carácter defensivo, dice que en todo momento utilizará toda su gama de capacidades diplomáticas, económicas, políticas y, por supuesto, militares, para proteger, disuadir y contrarrestar activamente cualquier amenaza cibernética, incluidas las que se utilizan en una campaña híbrida. Es decir, la alianza aplicará un coste a todo aquello que quieran perjudicarle en el ámbito ciberespacial. Y esa respuesta no tiene que ser necesariamente en el ámbito ciberespacial. La segunda cosa que merece destacarse de la cumbre es que la actividad maliciosa y continuada en el ciberespacio puede tener los mismos efectos en determinadas circunstancias que un ataque armado contra un país o contra la alianza. Y el tercero, se reafirma que el Consejo del Atlántico Norte podrá invocar el artículo 5 del Tratado de Washington ante un ataque cibernético. Está claro que esto es mucho más que de retórica. La alianza se está preparando para el futuro. Porque en el futuro, si se quiere ser relevante, tienes que controlar y dominar el ámbito ciberespacial. Un ámbito que tiene dos caras y tienes que controlar ambas. Yo recuerdo que en mi antiguo destino, yo trabajaba en la cara amigable del ciberespacio. Yo lideraba la transformación digital de la Armada. ¿Cuál era nuestro trabajo? Automatizar procesos de trabajo, implementar inteligencia artificial y aprendizaje automático, gestionar grandes volúmenes de datos para una mejor toma de decisiones. Era la cara buena y bonita de la gestión de la información y del conocimiento. Bien, pero es que hay otra cara que es la que he descubierto en el mando conjunto del ciberespacio. Es una cara maligna, maléfica, un inmenso y severo oculto a la mayoría de los usuarios. Y es que no es que sea el salvajo este donde no hay ley, es que es la ley del más fuerte, es la ley del más listo, la ley del más malo. Y créanme cuando le digo que los malos nos llevan la delantera. Yo todas las mañanas una de las cosas que hago es leer, estudiar un informe de inteligencia que elabora nuestro Estado Mayor y lo hace cada día, cada semana, cada mes y durante todos los días veo que aparecen nuevas amenazas, nuevas formas de ataque, nuevas formas de extorsión, nuevos grupos, nuevos riesgos, nuevas vulnerabilidades. Créanme entonces cuando les digo que ahora mismo el ciberespacio es el entorno más complejo, más demandante y más importante en el que operan las Fuerzas Armadas. Y le doy solo tres razones y con esto acabo. La primera, porque un ataque a través del ciberespacio es el riesgo mayor a la seguridad nacional a la que nos enfrentamos. No solo por el alto impacto que podría tener, sistémico, sino también por la alta probabilidad de que ocurra. Mucho mayor un conflicto armado, proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo, etc. Y no les hablo solo de un ataque severo contra los servicios e infraestructuras críticas del Estado, como puede ser la distribución de la energía, el sistema financiero, sanitario, transporte, telecomunicaciones. Le abro de un ataque a través del ciberespacio al corazón mismo del país, de la nación, a nuestro sistema democrático, a nuestros procesos electorales, a nuestra forma de vivir, a nuestros valores. Porque, aunque no nos guste reconocerlo, es a través del ciberespacio donde se desarrollan todas las actividades de desinformación, de subversión. La segunda razón es porque el ciberespacio es el paradigma de la guerra asimétrica, donde unos pocos con muy poco pueden hacer mucho daño a mucha gente. Es el ámbito ideal para las potencias regionales, para los grupos terroristas, para los actores no estatales que quieren subir de estatura geopolítica. Es el entorno ideal para las actividades de guerra y vírida. Porque es muy difícil utilizar los mecanismos de la disuasión, sobre todo las represalias, por la dificultad de la atribución. El anonimato es el paradigma también del ciberespacio. Y la tercera y última razón es porque, al igual que ocurre en la sociedad, que las fuerzas armadas tienen una grandísima dependencia de las nuevas tecnologías. Hasta tal punto que puede decirse que las fuerzas armadas dependen más del ciberespacio que de los ámbitos físicos donde se desarrollan su actividad. El caso de la Armada sería que la Armada depende más del ciberespacio que de la propia mar. Es decir, muy mal tiene que estar la situación, la mar, para que un barco no pueda salir del puerto y operar en la mar. Pero les digo que si no funcionan los sistemas de combate de los buques, los sistemas de control de la plataforma, los sistemas de navegación, los sistemas de comunicaciones, no tienen, no tienen sentido salir a la mar porque es imposible operar, es imposible combatir. Y créanme que cuando se lo digo, yo he fe de ello, porque cuando un barco está campeando un temporal con olas montañosas, cuando el que no sabe rezar pronto lo aprende, una de las cosas que se pide es que, por favor, que no fallen los sistemas del buque. Porque gobernar un buque manual requiere muchísimas obras extra de nuestra patrona. Así que, para finalizar, tres conclusiones. La primera, que la ciberseguridad es un pilar fundamental de la evolución tecnológica. La segunda, que el ciberespacio es el entorno ideal para la confrontación. Y la tercera, que el ciberespacio es vital para los intereses de los Estados y vital para la alianza. El que domine el ciberespacio dominará la contienda. Con esto finalizo y doy la palabra al moderador. Muchas gracias, Contralmirante Roca. El mensaje bien definido y, sobre todo, bien claro. Hay que controlar el ciberespacio ahora mismo. Coronel Félix Blanco de la Torre, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por su presencia y también los que nos están siguiendo por internet. Yo, en particular, me voy a focalizar en la amenaza híbrida. Algo que se discute, que no es nada nuevo, que existía. Empieza, básicamente, a tomar cuerpo en el año 2006 con Hezbollah en Israel. Pero el paradigma y lo que supone un shock para la OTAN. Antes decía el almirante que él recordaba la caída del muro de Berlín. Bueno, pues para la OTAN en el 2014 y la anexión de Crimea supone también un shock. Y supone el paradigma de lo que se conoce como amenaza híbrida. No tiene un solo dominio, es decir, la amenaza híbrida emplea el ciberespacio, la desinformación, diplomacia económica. Depende de los académicos o si cogen el centro de excelencia de Helsinki, que se dedica a la amenaza híbrida. Hasta 12 dominios puede emplear la amenaza híbrida. ¿Qué sucede en Ucrania? Pues que todo esto se ha puesto en el mismo fin. Es decir, no es un ataque cibernético aislado, no se hace lo que antiguamente se conocía como propaganda, hoy se conoce como influencia dentro de la parte de desinformación, de tratar de influir las voluntades con información ya sea veraz o sea falsa. Todo esto se une, se emplean diferentes métodos, se emplean combatientes que no van debidamente uniformados y además una de las características de la amenaza híbrida que puede emplear medios convencionales y no convencionales es que también lo puede hacer abiertamente o encubiertamente. Esto es lo que también se denomina la zona gris y lo que normalmente tratan de hacer o actores estatales o no estatales que intentan emplear una amenaza híbrida es que no se pueda atribuir. Es decir, que sea muy difícil saber quién lo está haciendo o que no sea posible probar quién lo está haciendo. Esto a la OTAN le llama profundamente la atención y en el 2015 ya emite el primer concepto estratégico para contrarrestar la amenaza híbrida. En el 2016, en la famosa cumbre de Varsovia, no solo se reconoce a la amenaza híbrida y sus efectos, sino que se introduce un segundo concepto y es el de la resiliencia. Y se establecen siete objetivos porque se da cuenta la OTAN de que a lo mejor no va a poder operar, aunque tenga las fuerzas militares, si no tiene otra serie de elementos que pueda emplear. Y para ello establecen estos siete objetivos que son la continuidad de la acción de gobierno, el disponer de energía, el disponer de medios de transporte, hay que prepararse para posibles bajas masivas, para posibles movimientos masivos de desplazados. Y les dice a las naciones que intenten tener un mínimo que pueda garantizar todo eso, el transporte, porque si no, las tropas no van a poder operar y no se van a poder desplegar. Estos dos conceptos ya los introduce en Varsovia y en el año 2018, en la siguiente cumbre, da un paso más. Y establece los equipos de respuesta contra las amenazas híbridas. Aunque la amenaza híbrida se dice que es una responsabilidad nacional, OTAN, igual que para la parte de ciberdefensa, dice que cuando es guerra híbrida, hay una mezcolanza de terminología de estrategia híbrida, amenaza, guerra híbrida. Ucrania se considera una guerra híbrida, se considera un conflicto que ante un conflicto sí que se puede invocar al artículo 5 y tratarlo como defensa colectiva. En el año 2019, en la minicumbre de Londres, con el 70 aniversario de la OTAN, lo que se le encarga al secretario general es que vaya pensando en un nuevo concepto estratégico. Los conceptos de la OTAN, para responder a las amenazas, normalmente se hacen cada 10 años. Conocen el de Washington en el 99, el de Lisboa en el 2010 y se pretendía en el 2020 poder hacer un concepto. La pandemia del COVID impide que haya una cumbre en el año 2020 y en el 2019, que se le encarga a un grupo de expertos que hagan estudio, el secretario Stoltenberg, se materializa en lo que él llama y presenta un papel el Nato 2030. También se ha referido el almirante a la reciente cumbre de 14 de junio en Bruselas, donde se aprueba un documento, porque se intenta, aunque no es en sí una cumbre de la OTAN, que corresponde a los años pares, 2018, 2020 y la próxima será en el 22. Como no ha habido en el 2020, sí que se emite un comunicado extenso y largo y otro documento, que es el refuerzo de la resiliencia. Y se le encarga al secretario general que haga un concepto estratégico que dé respuesta a todas las amenazas, entre ellas la amenaza híbrida, que se pretende esté listo para aprobar en la cumbre de Madrid de 2022, que está previsto celebrarse. Puede haber discusión de si esto existía o no. ¿Qué ha hecho a ciertos aspectos de la amenaza híbrida tan relevantes? Pues igual que siempre habían existido explosivos y sin embargo en la Segunda Guerra Mundial la bomba atómica supone un antes y un después, por el poder de destrucción que tiene, por la capacidad. Siempre se había utilizado propaganda o influencia o información o desinformación. Pero lo que ha sucedido es que las tecnologías han amplificado por mil la capacidad de diseminación de esa información. En el siglo XIX las cosas viajaban por caravanas, se mandaban a misiva en escrito y aunque se intentara difundir la información, tardaba días, semanas, meses y no llegaba a la gente. Hoy en día, con las redes sociales, con los medios de comunicación, con las televisiones, con los dispositivos móviles que tiene todo el mundo, esto, la diseminación es instantánea y prácticamente abarca a todo el mundo. Eso es lo que ha hecho que cosas como la desinformación y las campañas de desinformación, que es a lo que se dedica la amenaza híbrida, la amenaza híbrida planea una campaña, una estrategia híbrida y entre ellas emplea la desinformación. Y los ejemplos más recientes que tienen ustedes son el intento de influir en elecciones o el intento de polarizar poblaciones mediante el uso de estas campañas de desinformación. Todo esto lo va recogiendo la OTAN en todos los dominios y en todos los aspectos y contempla tanto una actividad como pueda ser en el ciberespacio y los ciberataques aislados como que si forman parte de una amenaza híbrida cuando un actor estatal o no estatal lo combina todo para hacer su ataque. Esto seguramente lo veremos recogido en el concepto estratégico de 2022 y esto en los conceptos NATO 2030 y esto es algo que ya no tiene una vuelta atrás. Es decir, OTAN se ha dado cuenta que esto es también una amenaza. No parece tan probable hoy un ataque convencional con carros de combate, con despliegues de aviones y buques, pero estos ataques que son difíciles de atribuir a alguien, que se mueven en esa zona gris, que emplean todo tipo de medios, sí que pueden ser cada vez más frecuentes y que nos pueden afectar a todos. Y actualmente eso es donde se encuentra OTAN en amenaza híbrida y a lo que vamos es al concepto estratégico de 2022. Yo creo que paro aquí y continuamos. Sí, porque además nos has planteado muchas cuestiones que luego, si tengo tiempo, seguro, si me permite, te lo plantearé. Sandra Bardón, experta en ciberseguridad. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Me gustaría agradecer la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí compartiendo panel tanto con el coronel como con el contralmirante, a la vez que con todos los panelistas, tanto del día de ayer y el día de hoy. Bueno, pues me gustaría agradecer a la Asociación Europea de Periodistas la oportunidad de estar aquí. Me gustaría, a ver si funciona... Sí, de acuerdo. Bueno, esta parte nos la vamos a saltar. Lo único, dejar claro que, bueno, yo he estado trabajando tres años en el Centro de Excelencia en Ciberdefensa y Cooperación de la OTAN hasta principios de este año, hasta enero de este año. Pero hoy aquí, bueno, expreso, digamos, opiniones personales. No represento a ninguna organización. No sé si me pueden ayudar. De acuerdo, gracias. Bueno, no me parecía mejor oportunidad, digamos, que abrir esta conversación que poniendo voz, digamos, a lo comentado por el secretario general de la OTAN y es cierto que en solo unos minutos es posible recibir un ataque de gran impacto que pueda suponer una pérdida de millones, como comentábamos previamente, el tema que repercuta también a nivel económico en un país, en una nación. Evidentemente, esto puede impactar directamente sobre todas las principales compañías de ese país. Una parte muy importante, que afecte a las infraestructuras críticas de una nación. A lo mejor no ponemos en valor, en un primer lugar, digamos, la importancia que tiene el tener un riesgo o el que impacte directamente un ciberataque sobre las infraestructuras críticas y, evidentemente, esto va a determinar también las operaciones militares. Bien, esto ha supuesto que en OTAN se crea una necesidad de disponerse de ciertas capacidades ofensivas. Sí, ofensivas, dicho abiertamente, hablando de palabra de ataque. Como comentaba mi coronel, efectivamente, en 2016, en Varsovia, bueno, pues, se consideró, digamos, al ciberespacio como un domini más, como ya todos conocemos, aparte de tierra, mar y aire. Pero es cierto que el mundo ciber se puede considerar no solamente como una amenaza híbrida, sino también hay que tener en cuenta algo muy importante como el tema de las armas. Las armas que tanto podrían utilizar, digamos, en nuestra contra los adversarios, como podríamos utilizar nosotros para poder defendernos de manera legítima. En ese sentido, y con el avance de la tecnología, lo que se plantea es que en las próximas dos décadas la OTAN se esté planteando precisamente integrar ciberarmas, es decir, utilizar personal con capacidades ofensivas en el ciberespacio para implementarlas directamente en las operaciones militares. Esto es algo que está sobre la mesa, porque, bueno, durante el día de ayer se comentó ampliamente uno de los principales adversarios que está claramente identificado, como es Rusia. Bueno, ya los expertos y los panelistas de ayer ahondaron suficiente en el tema, pero, bueno, me gustaría mencionarlo específicamente, porque hace unos años, bueno, pues se conoce ampliamente que Rusia tiene capacidades ofensivas en el ciberespacio. De hecho, atacó a uno de los países de la alianza, como Estados Unidos, a las infraestructuras críticas del país. Y, por otro lado, digamos, el gran adversario que se ha comentado en toda la mañana, como es China. Evidentemente, se sabe ampliamente y por todos el ciberespionaje que se lleva a cabo desde hace años por China a países miembros de la alianza. Es algo que está sobre la mesa, de hecho, el tema del 5G, pero específicamente con Huawei. Luego hablaremos un poquito más sobre el tema, porque yo creo que además da para mucho este tema. Y, por supuesto, también deberíamos considerar y no olvidar a Irán, también muy centrado, digamos, con unas capacidades ofensivas potentes y centrado también en atacar infraestructuras críticas de los países miembro. En ese sentido, debemos estar preparados, no solamente a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo. Pero también hay que hacerlo de manera controlada, para que esto no desemboque, digamos, en algo con, bueno, pues un peligro de calado, digamos, que afecte a la realidad, a la vida real de absolutamente todos los ciudadanos. Por eso lo que se plantea, precisamente de manera conjunta, tal y como se comentaba esta mañana la directora del CNI, de que es necesaria una colaboración de todos los países miembros y tener, digamos, entre todos, bueno, pues una serie de opciones flexibles entre todos nosotros, pero para todos remar en la misma dirección. En ese sentido, me gustaría plantear, bueno, una gráfica que se puede tomar, digamos, como una estimación, que pasando por distintos puntos, llegar a ser capaces de tener una operación, una capacidad de operaciones ofensivas reales y más sobre operaciones militares. En ese sentido, se empezaría, digamos, un poco por la parte de educación, el training, es importantísimo el adiestramiento en este sentido. Que todos tengamos, más o menos, todos los países miembros tengamos el mismo nivel, porque siempre sabemos que, en primer lugar, casi siempre se va por el eslabón más débil. Es importante que estemos todos muy alineados. Despliegue de equipos de respuesta rápida a nivel defensivo, para saber qué es lo que está ocurriendo en todo momento, y llegado el caso proporcionar, digamos, una respuesta legítima y proporcional. Me gustaría comentar especialmente el artículo 4, que hace mención al information sharing. Es decir, la cooperación entre todos nosotros, el compartir inteligencia de la amenaza, el compartir cómo nos han atacado, de qué manera y cuál es la respuesta que se puede llevar a cabo. Así como también, bueno, pues como comentaba previamente mi coronel, el artículo 5, es decir, no solamente se considera, si se realiza un ataque hacia uno de los países miembros, no se considera que el ataque se realiza absolutamente a todos y a la alianza en concreto. En este sentido, y empezando por el principio que comentábamos de ejercicios, de adiestramiento, de conocer y estar, digamos, a la última, porque esto avanza ya no día a día, sino segundo a segundo, mientras nosotros estamos aquí y otros están pensando cómo avanzar en ciertos ciberataques. Me gustaría, bueno, pues hacer mención al CC de COE, ya que he estado tres años trabajando allí. Precisamente estos tres son los pilares en los que se trabaja en investigación, en training, en dar formación al personal y sobre todo ponerlo en práctica. Esto es lo más importante. No sirve de nada tener conocimientos si no se ponen en práctica, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Y en cualquiera de las principales áreas, tanto a nivel tecnológico como a nivel de operaciones, la parte legal es muy importante y, evidentemente, la estrategia. En este sentido, me gustaría dar a conocer, seguramente muchos de ustedes quizás lo conozcan, Crosswords es un ejercicio puramente ofensivo, puramente con ataques reales. Se utiliza malware real, de hecho, se crea malware real, se ofusca el código, se intenta bypasear todos los antivirus, todas las medidas perimetrales de las organizaciones, para que hay que entrenar a la gente que luego, el día de mañana o el día de hoy, tendrá que hacer frente a ciertas operaciones ofensivas. Pero la cooperación es principal, es lo más importante, es la base de todos. No vale de nada que una nación tenga una capacidad muchísimo más potente que otra de los estados miembro, porque al final, digamos, es una fuerza entre todos. Parte del equipo que aquí se adiestra, luego sirve precisamente para un ejercicio muy potente, el más potente que existe a nivel mundial. Es un ejercicio de Red Team Blue Team. Red Team se asocia con los ataques y Blue Team con las defensas. Entonces, es un ejercicio puramente centrado en defender cada uno, toda su organización dentro de un entorno completamente virtual, pero el fuego es real, como pueden conocer algunos de los panelistas también. Entonces, bueno, de manera muy breve, porque no me quiero extender mucho, pero sí me gustaría que vieran un pequeño vídeo en el que puede ver un poco la envergadura de este ejercicio. He seleccionado un ejercicio, el ejercicio del 2018, en lugar del último, porque aquí, digamos, se puede ver un poco más la magnitud. Por temas de COVID, evidentemente, se ha reducido mucho el espacio, digamos, la presencia de personal de manera física. Por eso he seleccionado este, porque me parece, digamos, el más impactante y el que más se pueden hacer ustedes una idea de lo que estamos hablando. Gracias. 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 En ese sentido, en ese sentido, también, y como, digamos, colofón un poco al tema del adiestramiento y, sobre todo, el ejercicio, digamos, real, también un ejercicio de colaboración entre las distintas naciones organizado por OTAN, en concreto por ACT, es SeaWix, que es un ejercicio meramente de interoperabilidad de sistemas reales. Pero sí que es verdad que existe una parte ciber en la que un red team formado por componentes de todos los países miembro se dedican a realizar pruebas, ataques reales sobre estos sistemas que luego se desplegarán simplemente para evitar que un ciberdelincuente podría tirar abajo todos los sistemas que se podrían desplegar en una operación militar. Y, bueno, no quería olvidarme tampoco la parte de investigación más puramente tanto a nivel estratégico como a nivel operacional, como a nivel técnico o legal. Desde el centro, tanto con investigadores propios como también en alianza, digamos, con otros investigadores y expertos externos a la organización, nada, se realizan publicaciones tanto de manera pública, valga la redundancia, como en concreto, bajo ciertas peticiones de ciertos países. Y los temas que se tratan es los que llevamos ahí hablando toda la mañana. Tema Rusia, tema del despliegue del 5G Huawei por parte de China, qué implicaciones tienen. Es algo de vital importancia a día de hoy para la OTAN precisamente el saber qué implicaciones tiene, porque se estima que en 2025 ya estará completamente desarrollado y puede llegar a afectar a las operaciones militares. Exactamente qué es lo que se va a desplegar Huawei con toda la red 5G. Es algo que a OTAN le preocupa de sobremanera y así ha sido realizado en diversas declaraciones en los últimos meses. También por Estados Unidos, evidentemente. Y bueno, simplemente me gustaría ya finalizar para cerrar esta parte y empezar con el tema de las preguntas. también poniendo voz al secretario general de la OTAN, en el que hace referencia y mucho hincapié precisamente al artículo 5, en el que si realmente sufriéramos un ciberataque de gran calado, con un gran impacto, no solamente estaríamos bajo la amenaza, digamos, contra uno de esos países, sino nos atacarían, digamos, a todos y no solamente en el dominio del ciberespacio, sino también a nivel de tierra, mar y aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, hay muchos temas y mientras ustedes empiezan a animarse a hacer preguntas, yo voy a plantear algo desde una tierna inocencia. Además, al hilo de lo que ha dicho Sandra Bardón, capacidad ofensiva, se está estudiando para actuar de manera legítima y uno de los temas que están muy presentes es la ley. ¿China y Rusia van a ser tan escrupulosos como nosotros? Estoy haciendo de abogado del diablo. Os lo planteo a los tres. O sea, es verdad que si algo nos diferencia de estos otros países son nuestros principios, nuestros valores, nuestro estado de derecho, nuestro respeto a la ley, pero en estas circunstancias donde sabemos que ellos van a utilizar y están utilizando el ciberespacio de la manera que lo utilizan. ¿Nuestra capacidad de defensa debe tener muy en cuenta todas estas connotaciones que hemos dicho? Pregunto. Bueno, en el mando conjunto del ciberespacio nosotros tenemos la capacidad de realizar acciones ofensivas, por supuesto, con supervisión política, con las reglas de enfrentamiento y la respuesta tiene que ser legítima, legal por supuesto, oportuna. Es decir, que tiene que ser, si me han atacado hoy no puedo tardar dos años en saber quién me ha atacado y al cabo de dos años guardársela y proporcionada. Si me atacan, si me apagan el suministro eléctrico, no le puedo atacar echándole abajo el sistema sanitario. Es decir, proporcionada legítima, oportuna y proporcionada. Y tenemos esas capacidades. No estamos ahí. Necesitamos el permiso para poder... Las tenemos. Las tenemos. O sea, no somos... Obviamente hay un punto que decías, Javier, que es absolutamente cierto. Por nuestro mundo occidental no concibe lanzar un ataque cibernético sin más, aunque otros actores sí decidan atacar a alguno. Nosotros lo tenemos conceptualizado más como defendernos de... Pero nunca pensamos, como a lo mejor otros actores internacionales sí que piensan, en hacer un ataque. Efectivamente, el Estado de Derecho, nuestras legislaciones, nos ponen trabas que otros no tienen. En ese sentido, sí que estamos en desventaja con otros actores y yo creo que, como decía el almirante, en un conflicto bélico o armado todo el mundo entendería que tú emplearas capacidades ofensivas para anular las defensas antiaéreas del adversario antes de enviar tus aviones, hacer que no pudiera tener suministro logístico, etcétera, en un tiempo sin una declaración como tal intervenir contra otro país, aquí no se entiende, pero hay países que sí admiten el intentar influir en un cambio de gobierno, el intentar influir en unas elecciones, y ellos seguramente lo van a hacer, pero yo creo que va con nuestros valores es el defendernos contra ello, tener capacidad ofensiva cuando nos haga falta, pero no creo que de momento ni la OTAN ni la Unión Europea se planteara hacer un ataque sin ser atacado. Pero yo me planteo, Sandra, que tú lo has dicho muy bien, tener capacidad. Otra cosa es que no lo utilices, pero estar preparados y tener la capacidad para si la tenemos. Exacto. Es decir, cada país, cada nación, evidentemente tiene sus propias capacidades. OTAN nunca va a exigir a los países miembro, digamos, tener mayor o menor fuerza a nivel de capacidad ofensiva, pero sí, evidentemente, hacer recomendaciones. En el sentido del marco normativo, a ver, no existe una regulación internacional en caso de haber un ciberconflicto. En este sentido, de hecho, desde el CCE COE se ha publicado el TALIN Manual hace ya unos años, en el que se dan ciertas recomendaciones de cómo podría llevarse a cabo, digamos, para cumplir o para establecer un poco las bases del marco normativo y regulatorio que comentamos. Pero yo creo que la realidad responde a esta pregunta. Hemos comentado y se ha comentado previamente durante todo el día de ayer y el día de hoy. Rusia creo que no se ha tenido, digamos, a ninguna reglas de enfrentamiento, sino que directamente ha utilizado, son muy potentes a nivel de capacidades ofensivas. Como he comentado previamente, ya han realizado en 2015 ataques a subestaciones eléctricas en Estados Unidos. En el caso de China, el ciberespionaje es algo más que conocido. En el caso de Irán también han atacado directamente las infraestructuras críticas de varios países de aliados. Entonces, que si van a seguir las reglas, ¿las han seguido? No. El tema es si nosotros vamos a ser quijotes y vamos a estar en una actitud o que, por supuesto, hay que cumplir la ley porque si no nos convertiríamos en ellos. Pero Jesucristo dijo que pusiéramos la otra mejilla, pero no que fuéramos tontos. Yo esto, cuando surgen estos debates o la gente piensa en ciberarmas o ciberataques o cibertal, yo lo estrapelo siempre en los ámbitos físicos. Nosotros tenemos buques de combate que tienen capacidades defensivas y capacidades ofensivas, misiles, aviones de combate, carros de combate, igual. No quiere decir que vayamos a tirar un misil a nadie porque nos dé la gana. Pues esto es igual. Tú tienes capacidades en las fuerzas de operación en el ciberespacio. O sea, las fuerzas armadas tienen capacidades defensivas, de inteligencia y capacidades ofensivas. No quiere decir que las vamos a emplear. Por supuesto, nosotros cumplimos el derecho internacional, el derecho internacional humanitario de los conflictos armados y el internacional de los derechos humanos también. Por supuesto, por eso es que cualquier respuesta tiene que ser legítima. Es lo primero. Aquí funciona lo público-privado-público. Me refiero al ataque al Banco Santander, por ejemplo, o el ataque a Telefónica o a Repsol, por hablar de grandes empresas. ¿Se puede considerar un ataque a España? En España... O sea, porque aquí ustedes han estado explicando muy bien. Estamos pensando en las presas, en el agua, en la electricidad, la energía, etcétera. Pero lo que es la capacidad o la riqueza de empresas nuestras, que también eso se puede considerar también de valor nacional o eso todavía no está bien descrito. Sí, sí. O sea, la cúspide de la organización de ciberseguridad en España está en el Departamento de Ciberseguridad Nacional y hay tres centros de respuestas a incidentes grandes, dijéramos. Uno que es el CCN, el Centro Critológico Nacional del CNI, que responde inicialmente a... protege la administración. Luego está el INCIBE, que protege a las empresas y ciudadanos y el mando del ciberespacio, que protege a los sistemas militares o que afectan a la defensa nacional. Las infraestructuras críticas, también está el Ministerio del Interior, la Oficina de Coordinación Informática, que también trabaja con el INCIBE y, por supuesto, somos una comunidad pequeña, bien allegada y cualquier incidente, lo que decía antes Sandra, aquí una de las mantras o claves que hay en el ciberespacio es que nadie puede intentar abarcar o defenderse de todo, porque es infinito. Las posibilidades que te plantean los riesgos son infinitos. Entonces, la colaboración es total. Cuando los operadores, digamos, lo que comentaba Javier, los operadores privados, en cuanto tienen un ataque, tienen que informar a un centro de referencia, que difunde la información y todo el mundo aporta lo mejor que tiene para tratar de solucionar ese incidente y que no ocurra, que no se extienda. Coronel. Yo creo que sí se puede considerar y, de hecho, en España tenemos una Ley de Protección Nacional de Infraestructuras Críticas, tenemos el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hay una lista que se considera secreta y se declara de a quién se incluye en eso, pero, obviamente, no solo son quien te da servicios esenciales, que por supuesto están, sino operadores críticos. Hoy en día no se concibe no tener comunicaciones o que te puedan tirar. Por eso se crea un centro específico, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en el Ministerio del Interior, que tiene planes con las empresas y incluye el sistema financiero, es decir, hoy tampoco se concibe no poder pagar, que no te funcionaran las tarjetas de crédito, que no tuvieras dinero, que no se pudieran efectuar transacciones comerciales. Y, obviamente, eso sí. El problema, como en la amenaza híbrida, es que es difícil detectar o atribuir. Es decir, ahora mismo ha tenido un ataque Estados Unidos, Colonial Pipeline, y se ha quedado así, y dice, creemos que es este grupo, pero él no puede acusar, no tiene pruebas de que pueda estar o no detrás del gobierno ruso de esos ataques. Y luego, muchas veces son muy difíciles de detectar de dónde vienen, cómo los hacen y de dónde provienen. Pero, evidentemente, y la OTAN así lo contempla, se puede llegar a declarar, artículo 5, un ataque que te afecte a infraestructuras críticas. Sandra, ¿incluimos el tema biológico? Por ejemplo, más allá de que se determine alguna vez el origen de la COVID-19, ¿estos asuntos crees que pueden estar inmersos en este capítulo que estamos abordando? A ver, no se puede dejar fuera absolutamente nada. Siempre hay que considerar todas las amenazas. Pero bueno, de hecho, me alegra que me hagas esta pregunta, porque ya se han realizado ataques a hospitales, a los principales laboratorios de desarrollo de vacunas. Se ha cobrado la primera víctima real en un hospital en Alemania. Hace unos meses, desgraciadamente, se atacó a una universidad que estaba en colaboración con un hospital universitario. De hecho, no recuerdo exactamente la ciudad. Se tiró abajo todo el suministro y todos los sistemas del hospital. Había una persona muy crítica. La tuvieron que trasladar y lamentablemente falleció en el camino. Entonces, es la que se considera la primera persona fallecida por un ciberataque. ¿Qué podría haber llegado a ocurrir si no salen las vacunas? Porque se han atacado varios laboratorios. Se ha intentado publicar cierta información, también para competencia entre los distintos laboratorios. Entonces, yo creo que es importante no dejar de lado ninguna de las amenazas que nos podamos plantear. El cibercrimen, porque la mayor parte, la motivación que hay detrás de casi todo es criminal, el dinero, ¿no? El cibercrimen mueve más dinero ya que el narcotráfico, ¿no? Ellos van donde está el foco. Si ahora es el COVID, pues el COVID. Si mañana son los Juegos Olímpicos, irán detrás de los Juegos Olímpicos. Si pasado surge otra cosa, irán detrás. Ellos van, y lo que decía, siempre van por delante. Efectivamente, nosotros, en este caso de la COVID, pues había que proteger la red sanitaria, añola y en concreto militar. Y en la operación Baluarte, misión Baluarte, que tiene la Fuerza Armada, una de las misiones que se le ha asignado al mando del ciberespacio, que ha sido un mando componente de esta operación, la primera vez en la historia de la Fuerza Armada, que ha existido un mando componente del ciberespacio, los tradicionales de mando terrestre, marítimo, aéreo, ha habido un mando componente del ciberespacio, la misión que nos han asignado es la defensa de los hospitales de la red sanitaria militar. Bueno, que los hospitales son mixtos. También aquí, por ejemplo, el Hospital Central de la Defensa del Gómez Huya da servicio a la Comunidad de Madrid, está conectada a todas las redes hospitalarias y era un posible objetivo, como ha dicho Sandra, porque ahora se introduce el malware, lo introducen por cualquier correo que ponga COVID, allí hay un montón de personal sanitario y era fácil que pudiera ser objetivo de los cibercriminales. Creo que ya ha llegado, si no está a punto de llegar la ministra, tenemos que cerrar. Solo una pregunta breve. ¿Tenemos el presupuesto suficiente que necesitamos ahora en el ciberespacio? ¿Hay que pensar en que otras partidas presupuestarias tengan que desviarse para dotarnos de verdad de todos los recursos que necesitamos con la tecnología, etcétera? Hombre, ya sé que siempre es poco, pero... Yo no voy a decir si tenemos, evidentemente, si tenemos el suficiente o el necesario. Lo que sí puedo poner el ejemplo de, en el Reino Unido, que se ha creado una unidad central de ciberseguridad a nivel nacional, el pretexto que le dieron al primer ministro le dijeron, mira, esto es lo que se pierde por los ciberataques. Se está perdiendo cada día por los ciberataques que le hacen tanto a la administración pública o a las empresas británicas, esto es lo que pierde usted diariamente por los ciberataques. Invierta un poco y, bueno, era evidente el resultado. Tenemos cinco minutos, me acaba de decir Miguel Ángel, para que llegue la ministra, con lo cual, podemos desarrollar esto un poco. Esto no es un gasto, es una inversión. Exactamente, exactamente. Yo solamente quería ser muy breve en este sentido y muy clara y creo que todo el mundo me va a entender. Para realizar un importante ciberataque, con recursos limitados es posible. Para defenderse, con recursos limitados no se hace apenas nada. Yo creo que con eso se resume absolutamente todo. Coronel. Yo creo que eso lo indica muy bien. Decían hace poco que se calcula que el 40% de las empresas pequeñas que sufran un ciberataque no serán capaces de recuperarse y tendrán que cerrar y ya se han dado casos de empresas que han perdido todos los registros y que han quebrado, que no han sido capaces de recuperarse. Entonces, ¿cuánto hay que invertir? Pues te puede ir la supervivencia de tu empresa en ello. Aquí no estamos hablando solo de la inversión del Estado, de los presupuestos generales que haga cada gobierno con los apoyos que tenga en el Parlamento. Tenemos que quizá darle un mensaje a los ciudadanos, a la población. Uno, que cuidado con los datos que da cuando acepta y se baja una aplicación y está aceptando sin mirar. Yo el primero. Das, acepta porque tienes prisa y no sé qué. Ahí ya estás cediendo seguridad. Pero también los que tenemos pequeñas empresas, insisto, que hay que lanzar ese mensaje de cuidado, no estar histéricos, pero sí muy alertas porque la amenaza está ahí. El 90% del origen de los ciberataques es fallo o falta de cuidado de la persona. O sea, es humano. O sea, que la inversión no es solamente económica cuestión de euros. Como decía antes la directora del CENI, es el cambio cultural. Hay mucho de concienciación. Muchas veces puedes gastarte millones de euros en el sistema más seguro del mundo y luego alguien, lo que decía Javier, ve un correo, pincha el enlace, se lo has dicho mil veces, pincha y ha entrado. O sea, que muchas veces es de concienciación. Totalmente de acuerdo, mi contraalmirante. En ese sentido, creo que es necesaria la concienciación, pero de absolutamente todo el mundo. Las personas que nos dedicamos a ciberseguridad debemos inculcar esto a nuestros compañeros, amigos, familiares, hasta en un entorno bastante cerrado, porque puede implicar y puede impactar directamente sobre distintas compañías, ya sean pymes o sean grandes organizaciones. Coronel, cerramos contigo. Ya me dicen que está la ministra a punto y que debemos terminar. ¿Algo que añadir? No, yo creo que prácticamente está todo dicho. Hay un plan de cultura de ciberseguridad. Ya lo hemos aprobado la estrategia de ciberseguridad. Es esencial que nos concienciemos todos y que esto ya va a pasar a formar parte de nuestras vidas, queramos o no. Ya encontramos poca gente que no tenga un móvil, que no tenga un ordenador, que no tenga que usarlo en su empresa y será algo cotidiano. Yo aquí, entonces, como periodista, reclamo también el compromiso y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de divulgar y de informar bien informado, intentando evitar las falsas noticias, cuál es la situación, cuáles son las posibles amenazas y cuáles son las medidas que cada uno personalmente tiene que tomar para evitar que esto pueda ocurrir. Contra Almirante Roca, Sandra, Coronel Blanco, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos, a los que están siguiéndonos por streaming, y en breves instantes va a clausurar este seminario de defensa la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.